Ramosillo Una persona directa Que me gusta hacer derecho Respeto es lo primero Como me tratan yo a trato Le doy la mano al amigo Al trabajo no me rajo No niego Que fui de barrio Y lo malo que conocí Que la vida con el tiempo Cosas malas aprendí Fue con estudio y trabajo Que pude sobresalir Y en San Luis Río Colorado donde me miran pasear Flotando de la vida Calmado me ven andar Pero si buscan no encuentran Porque no me sé dejar Tanto tienes Tanto vales Ese dicho es pa' corriente Cuando eres hombre leal Hay amigos de verdad Que se quitan la camisa Si la llegas a ocupar Para salir adelante El trabajo es lo importante Primero es lo que deja Y después lo que apendeja Que gozar de la vida Porque hay que usar la cabeza Lo mismo Lo mismo me ven de traje Que de botas y sombreros Unos lentes y una gorra Para eso no pongo pero En los mejores restaurantes Los frijoles y tortillas Hay veces Hay veces que estás abajo Hay veces que estás arriba No presumas de que tienes Que más grande la caída Un consejo de mi padre Que nunca se va a olvidar Tengo grandes amistades Porque me he sabido ganar Con respeto y humildad Y así me miran tratar Alguien me brinda la mano Nunca se me va a olvidar Hay amigos y compadres Que al cielo miran estar A veces que estoy ocupado Se la han sabido rifar Saben que cuentan conmigo En lo que pueda ayudar Voy yendo unos corridos Y la banda pa' bailar Con una cerveza helada Pa' el ambiente agarrar Cuando me empiezo, me empiezo Se me mira a festejar Con amigos Si cumplimos seguidos Me ven llegar No puede faltar el tío Si el reño manda a jalar Y estuvo que amanecimos Los de ellos van a cantar Hoy le doy gracias a Dios Por mis padres tan queridos Que los amo con el alma Con ellos agradecidos Y a mi abuela que no olvido Desde el cielo bendecido Mi familia Mi tesoro Que son todo en mi vida El junior y la chapita Y mi esposa tan querida Que en las buenas y en las malas Siempre firme se le mira Discreto y sin hacer ruido Así dice el corrido Respeto me he ganado Y así me he distinguido Ramoncillo es mi nombre Y sin cara me ha pedido Ya me paso a retirar Y la gracia a Dios le digo A mi hermana la chillona Sabe que cuenta conmigo Y arriba a todos los muñes Un saludo yo le brindo No 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 No